Bueno, pues esto viene de familia, ¿no? No hay un momento preciso en el que diga, bueno, quiero dedicarme a la música. Esto ya viene, pues, de familia, de mi padre, de mi padre, de mi abuelo, mi bisabuelo, que gracias a Dios, pues, también lo conocí, aunque yo era muy pequeñito, pero esto ya viene, pues, de familia a familia, no nos lo vamos pasando, ¿no? De generación en generación. Y, bueno, sin querer, pues, surge, ¿no? Que te gusta mucho la música y, bueno, llega un momento que sin darte cuenta, pues, estás trabajando de ello, ¿no? Estás haciendo bolos, conciertos, te llaman de aquí, te llaman de allí y, bueno, un poco sin querer, pues, te ves ahí encaujado, ¿no? Yo le describiría pop flamenco, pop barra flamenco, ¿no? Porque yo creo que es más tirado a pop, lo que pasa que, como flamenco que soy y que me gusta, personalmente me gusta mucho el flamenco, la música que más me gusta, pues, siempre a ese pop, pues, le hago matices flamencos, ¿no? Ya bien sean notas de acordes musicales en la guitarra o ya sea algún matiz con algún giro flamenco en la voz. Es el primer tema de... En principio va a ser solo un single. Si todo va bien y se puede llegar a hacer un EP, pues, lo haremos. Porque este Timita de Dame una Razón, que precisamente lo ha escrito un tío mío que se llama Carlos Maya y que canta muy bien también, es un súper buen compositor, que me lo ha cedido este tema, pues, él... La intención es, pues, eso, lanzar un single y en función de cómo vaya los siguientes temas que estamos preparando, que muchos los he escrito yo, pues, seguramente se acabe haciendo un EP. Seguramente que sí. Sí, pues, mira, una de ellas podría ser... Sabes que fue un... Con todo esto que ha ocurrido del COVID, ¿no? Pues, la intención era grabarlo para marzo o así. Febrero o marzo. Bueno, marzo, sí. Fue en marzo. Y que no hacía tanta calor. Pero, claro, con todo esto, en cuanto se pudo salir a la calle y empezar a grabar y tal, pues, decidimos hacerlo antes de que pasara más tiempo. Y entonces nos encontrábamos en pleno mes de julio. Y con muchísima calor. Cada dos postres con el pañuelito, secando la frente, que no subes. Y, bueno, en verdad son aventurillas, pero bueno, que en ese momento te hace más gracia que otra cosa, ¿no? Pero sí, algún suceso de ellos fue eso. Bueno, no. En concreto... En concreto, no. No hay nadie que se la dedique en concreto. Lo que sí que está hecha, ¿no? Pues, en visión a una persona, ¿no? Porque se enamora a un chico que se enamora de una chica y realmente no se quiere enamorar. Y cuando se da cuenta, está envuelto en ese amor, ¿no? Y entonces está buscando una razón para poder dejarla. Porque ve que esa chica no es para él. Entonces, pues, va dedicado a esas personas que se quieran identificar. Pues, los temas que estoy empezando, que tengo algunos ya acabados y los siguientes, pues, te inspiran muchas veces en sucesos que te ocurren a ti mismo, ¿no? Ya sea en el amor, ya sea experiencias de que te haya pasado alguna cosa, que no tenga que ver con el amor. O a cosas que... O a algunas otras situaciones que serán que no se le dedica. A lo mejor se tienen como olvidadas, ¿no? O por la sociedad o alguna cosa de estas. Y dices, jolín, esta parte que nadie piensa en ella, pues, podría dedicarle a mí una canción. Se me complica más cuando no es un hecho que te ha pasado a ti mismo. A mí, a lo que a mí se refiere, se me complica un poco más a la hora de componer, ¿no? Porque a la hora de componer algo que a ti te ha pasado es más sencillo, ¿no? Explicar algo que te ha pasado a ti que no algo que tengas que pensarlo. En mi caso. Unirme a Pinilla Records surgió porque, pues mira, a las redes sociales, pues, Eva Pinilla, que es la presidenta, ¿no?, de... la gerente de Pinilla Records, que ella es manager, pues me descubrió a través de las redes sociales y, bueno, y me propuso... me propuso hacer un proyecto y así en Pinilla Records. Durante la cuarentena, ¿no?, como a todos nos ha sido bastante difícil superarla, pues, mucha música, sobre todo mucha música. Muchísima música de... ya sea tocando la guitarra, porque también me gusta muchísimo la guitarra y le dedico muchas horas a... a... técnicamente, ¿no?, no solamente a cantar canciones, sino técnicamente, pues le dediqué muchas horas a la técnica de la guitarra, a escribir, a grabar algunos covers, a aprender a cómo funcionan los programas de grabación de ordenador, que me había comprado... hacía ya muchísimo tiempo me compré mis altavoces, una tarjeta de sonido para grabar, muchísimas cosas, ¿no? y un micro bueno y tal... y me puse una vez, hacía mucho tiempo, antes de la cuarentena, y dije, uf, qué difícil, y no lo volví a tocar. Y en la cuarentena he aprendido. Y en ese aspecto, pues, siempre hay que intentar sacar el lado positivo, ¿no?, de las cosas malas. Que lo toque más completo, la guitarra. La guitarra es lo que más toco, porque desde bien pequeñito me atrevería a decir que sin uso de razón ya tocaba, ya bien se estaban enseñando. y es lo que mejor me desenvuelvo. Aún me queda mucho que aprender, ¿no?, pero creo que para mí es lo que mejor me desenvuelvo. Luego, como digo yo, como chapurreo, que no me sé mucho, pues un poquito el piano, porque mi hermano es pianista, y siempre ha habido un piano en casa, y quieras que no, pues siempre te sientas un ratito, y toco muy poquito, un nivel muy básico. También me ha gustado tocar la batería, que también he tocado un poquito la batería, pero bueno, eso hace ya mucho tiempo. La percusión también me gusta, pero toco esos niveles muy bajos, ¿no?, pero algo así, algo así. Y me gustaría desarrollar bien el piano, me gustaría desarrollar los conocimientos mucho, la verdad que es un instrumento que me gusta mucho. Como ya he comentado antes, yo soy, en ese aspecto, soy muy flamenco, ¿no? Me gusta mucho el flamenco de raíz, flamenco puro, ¿no?, que se le suele decir. Y escucho mucho flamenco puro, porque ya puede ser Camarón de la Isla, escucho a cantadores como El Potito, Remedios Amaya, Niña Pastori, Israel Fernández, que ha sacado un disco hace muy poquito, y es la música que más me gusta escuchar, el flamenco. Luego, pues, también me gusta mucho, pero no tanto como el flamenco, muy poca diferencia, ¿no?, porque también me gusta mucho y me llena, porque todo lo que sea buena música me gusta. Me gusta Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, un estilo que también escucho muchísimo, también. Pues el último concierto al que fui, a ver, déjame pensar, creo que fue de Marta Soto, de Marta Soto, en Barcelona. Por pedir, pedir, siempre por soñar, pues, como no te gustaría, pues, acompañar, ya que no le gustaría que colaboraran contigo, o colaborar con él, como en Alejandro Sanz, por ejemplo, o el mismo Manuel Carrasco, como decía, Antonio Orozco, pero sí que es real que que me gustaría, lo veo más cercano, y no por eso que sea, no por eso lo veo menor, a David de María. Me gustaría, estoy contemplando de hacer un, de escribir un tema para, para poder grabarlo con él y proponérselo, y que me dijera que sí, ¿no? David de María, que me gusta mucho. Que se lo van a pasar muy bien, que vengan con mucha cara, y con mucha ilusión, y sobre todo con las canciones aprendidas. No tengo costumbre o ritual, como se le quiera decir, no, no, no suelo tener, no suelo tener ninguna, ninguna manía rara. Bueno, tanto como raras, a lo mejor, porque graciosas, ¿no? Que, a lo mejor algo que sucede entre, entre yo que estoy cantando, y los músicos, o algún músico en especial, ¿no? Que, que sucede algo, ya sea musical, no tiene que ser un fallo, o algo que te sale improvisado, sin querer que sale algo bonito, ¿no? Y ya te miras entre dos, y te, eso es lo que te llena interiormente, ¿no? La música, o a lo mejor, ves que entra alguien conocido, en ese momento, y te hace alguna broma, desde fuera, y tal, y en ese momento, pues, conectas un poco con él, desde abajo, pero así como raro, de momento, nada. Así como, como algo que siempre he dicho, ostras, hacer un concierto aquí, sería, sería para mí lo más, pues sería en Palau San Jordi, ¿no? En de Barcelona, por ejemplo, o un estadio de fútbol, de aquellos que se llenan, esta bandera, que tiene que ser impresionante, y tiene que ser una satisfacción interior, ¿no? Que cuando tú cantas, y toda esa gente, todo ese público, se entrega a ti cantando, ya me, ya me sucede en lugares pequeños, ¿no? Que la gente te acompaña, y el cantante, el artista, pues se siente, es una sensación que no sabría cómo decirte, que te llena mucho, ¿no? Interiormente, y esos son unos sitios, Palau San Jordi, o algún estadio, sería, sería tremendo. Los escogí yo, sí que es cierto que, que quizá, pues lo comenté con, con Eva, ¿no? Eva Penilla, que la manager, ¿qué te parece? Y dijo, estupendo, y eso fue. No obstante, pues me llevé alguna cosita más, de outfit y tal, y, pero bueno, en general, los escogí yo, sí. Rojo. Pues, un guiso de patatas. Coca-Cola. Un perro. Caribe. Así, no sé, Titanic. El fútbol. Cantar en, en algún, exponer un concierto, de canciones mías, de algún, de algún CD, completo que saque, ¿no? En, en algún, algún teatro, alguna sala, que esté medianamente bien. La verdad que es, muy bien, una experiencia muy, muy buena, ¿no? Porque después de todo lo que ha sucedido, pues la gente, se retiene un poco, a la hora de, pues, levantar, levantarse, bailar un poco, pero fue una buena sensación, la verdad. No sé si queda bien o mal decirlo, pero es la verdad. Se nos olvidó hacer, tomar fotografías para la portada. Se nos fue. Y bueno, y en esto que el, que había un fotógrafo, bueno, estaba haciendo todas las otras fotografías, pero se nos olvidó hacer, es decir, vamos a hacer una para la portada. Y surgió, pues, buscando entre aquellas fotos aleatorias, que había, se habían hecho, pues nos gustó aquella y la seleccionamos. Destacaría este momento, aunque a modo de conciertos, esté a la cosa un poco apagada, creo que es el momento que me siento, creo que voy subiendo muy poquito a poco, pero creo que voy escalando poquito a poco, y creo que estoy en el momento más alto, ¿no? De mi carrera. Más del que me gustaría, porque, pero sí, un ratito sí que, sí que le he hecho. Pues seguramente sea, el trato de Alejandro Sanzo. Una experiencia brutal para mí, porque son dos pedazos de, de artistas, dos pedazos de artistas, dos pedazos de músicos, y que, que saben de lo que hablan, y, y, y te ayudan a todo lo que pueden, además que son, ya te digo, grandes artistas, y como personas también en Vier, así que muy, muy contentos con ello. Como algo así un poco negativo, pues a lo mejor, un poco inconformista siempre, ¿no? Siempre rebuscando, ay, esto se puede hacer mejor, se puede hacer mejor, venga, vamos, siempre rebuscando, y algo positivo, o sea, alegre, soy alegre, creo que soy alegre. Ahora entre manos tenemos, tengo ahí, temita que estamos terminando de grabar, que solamente faltan las voces, y hacer la mezcla bien y tal, y, y bueno, seguir lanzando singles, y a ver cómo funciona todo esto, cómo acaba de arrancar, y, y si será la ocasión, pues poder hacer un EP, o un LP, ¿no? Me gustaría, pues, a lo mejor aportar, porque la gente, ahora mismo está un poquito despistada, ¿no? Con esto del coronavirus, me gustaría que todo el mundo, que le gusta la música, porque al final, forma parte de la cultura, y se está abandonando, Como estamos viendo, en las noticias, y en muchas partes, que la gente que, que nos apoye, a los artistas, ya sea de música, de cine, de teatro, hablo por el sector de la música, pues que, que se ir apoyando, y que, que no cuesta nada, hay forma gratuita, te apoya a los artistas, a tus artistas preferidos, y, y pedirles eso, que, que insistan, ¿no? que si les gusta lo que está haciendo el músico, pues que le ayuden, y el músico, o cantante, pues se lo agradecerá, ¿no? En forma de música. Un saludo a, wow, miau, y más, y un besito para, para todos.